como están amigos y amigas de la ciencia del rebusque, hoy vamos a hacer un vídeo de cómo vamos a cambiar el empaque de una nevera como primera medida como se dan cuenta tenemos que quitar la puerta para poder despegar el empaque vamos como este es un empaque original se dan cuenta ustedes pues en el estado que está entonces vamos a utilizar una pistola de calor lo vamos a vamos a ir calentando con el destornillador vamos metiéndolo poco a poco lo vamos levantando y lo vamos a jalar tenemos que cortar acá en la esquina el caucho cierto para poderlos zafar de una manera más fácil sin ir a dañar la pasta cierto ni despegarla totalmente después de eso colocamos el caucho que se le compró y perforamos unos orificios para qué perforamos unos orificios para poder meter el otro caucho dentro de la pasta y la puerta y así lo vamos a asegurar y de esa manera vamos a cambiar ustedes se darán cuenta el estado en que estaba esta nevera la tenía como al aire libre y pues a mi familiar se la vendieron muy barata pero de 50 como están las bisagras esto le vamos a echar grata vamos a quitar este óxido y le vamos a aplicar la pintura cierto de resto la nevera está trabajando bien es una nevera convencional no es no frost entonces por eso tiene que sellar muy bien o si no ese aire va a condensarse y a producir mucha mucha escasa acá en el en el refrigerador bueno ya continuamos bueno así como se encuentran ustedes ya se calentó todo de acá simplemente cogemos metemos el destornillador y vamos quitando el destornillador es para ir abriendo un poquito la lámina de la pasta y ahí ya como se precalentó ahí va saliendo ya el el caucho y acá vuelve y juega hasta que calentamos entonces toca volver a calentar y seguirnos bueno como se dan cuenta ya se terminó de quitar todo el el caucho entonces la idea es no maltratar acá la pasta entonces ahorita que vamos a hacer vamos a lavar bien esto por dentro acá por esta parte y acá por dentro vamos a tratar de limpiar con un poquito de thinner muy poquitico o disolvente para pintura porque esto ya tenemos cierto pasamos la la esponjilla con jabón y después lo secamos pasamos un poquito el el trapito con thinner y ahí ya colocamos el el embebido de las del otro caucho del otro sello que tiene estos sellos traen si bien esta parte negra que se ve acá traen un imán esto tiene su derecho cierto entonces hay que saber ponerlo bueno ya continuamos bueno ustedes se van a preguntar cómo vamos a limpiar todo este óxido de estos bisagras vamos a limpiar con esta grata de taladro la unión la forma del caucho que venía en la puerta cierto se me pasó por alto decirles que cuando saquemos sea este lado o este dejemos la unión, para que? para tomar la medida para el caucho nuevo, ese caucho tenemos que cortarlo 45 grados, acá, o sea son cuatro partes diferentes, 45 grados, este con este y este con este, lo mismo, acá en la parte de abajo el caucho normalmente, a ver, ayudante auxiliar, perdón, viene así esto trae un imán, el imán es este este imán tiene una forma, cierto? si ustedes se dan cuenta, tiene como dos venitas acá al lado, y acá por detrás es totalmente liso, esta parte lisa es la que va a pegar acá a la pared, miren como queda si se dan cuenta, entonces esta parte es la que tenemos que dejar metida, acá en el caucho nuevo, en la parte de arriba para que cuando cerremos cierre meticamente la puerta, de la siguiente forma si ustedes se dan cuenta viene el caucho, viene con su pestaña para el embone y acá viene como dos cajitas entonces en las dos cajitas esta parte es la que va a pegar contra la puerta, cierto? entonces donde vienen estas dos líneas esto lo vamos a dejar hacia adentro y acá vamos a dejar la parte lisa hacia afuera que es la que va a hacer esto si se dan cuenta queda pegado tengan pendiente de eso las dos líneas van hacia la parte de afuera y la parte lisa va contra la puerta este imán se lo colocamos ya cuando hayamos cortado las piezas entonces se lo colocamos y fundimos esto con el soplete con un metal caliente, una lámina ya les voy a mostrar como bueno tengan en cuenta esto cuando nosotros vamos a cortar en 45 grados el caucho estos cauchos traen esta pestañita cierto? entonces para que tengamos una guía ponemos uno acá que digamos es el que va a meter ahí a presión y el otro lo metemos acá los dos huequitos donde va el imán acuerden que el primero es donde se coloca hacer como que esta de acá cierto? y la de acá corta lo mismo entonces para cuando vayamos a cortar la otra que es en este caso este pedazo tenemos que dejar siempre hacia adentro el contrario de esto para que cuando lo corten acuérdense que esto tiene que ir el ángulo al contrario hacia acá ¿por qué? porque la pestaña va a quedar de esta forma hacia arriba entonces si el ángulo que nos quedó cuando cortamos esta fue este entonces tenemos que cortarlo al contrario que quede así listo para cuando llegue entonces ese ángulo casi acá si se dan cuenta siempre la pestaña hacia adentro que es la que va allá bueno listo muchachos miren entonces acuerden que es la primera de estos cuadraditos donde entra el imán el caucho hay que hacerlo un poquitín que quede así un poquito adentro para cuando lo sellemos con el el pedacito si ven queda un pedazo metido ya estando así cogemos y volvemos y cortamos acá en el mismo ángulo lo sacamos un poquitico ahí y cortamos acá y nos vamos al sellado acá lo podemos poner ya hicimos la marca acá pero podemos coger acá listo acá lo cogemos y lo corremos y queda listo ya tenemos acá nuestras cuatro partes ya cada una con su imán acá sellamos acá yo tengo gas butano pero obviamente la persona que lo vaya a hacer en la casa no va a tener ese gas eso lo podemos calentar en el fogón de la estufa bien que quede bien hirviendo lo pasamos lo prensamos acá y solo hacemos solo hacemos la salida y vulcanizamos esta parte colocamos en la puerta y después en las dos esquinas se queda libre ya seguimos en el primer lado acá ya le damos la vuelta volvemos a pasarle la cuchillita caliente obviamente pues acá se demora un poquito más con la estufa cierto si ustedes quieren hacer todo el marco del caucho lo pueden hacer pero si lo desean con el gas butano es mucho más fácil porque pues lo puede tener uno listo preparado ahí y así va sellándolo listo una forma en que quede vulcanizado ya así lo podemos montar en la puerta y lo dejamos a lo último para unir los otros esto nos toca ir metiendo esta vena que vaya quedando acá esta es la parte más difícil porque la última pieza es la de abajo ya esta de acá al lado y lo mismo esta y la de allá ya simplemente es abrir acá un poquito la pasta con la espátula e ir haciendo la canal ir metiendo esta vena dentro de este canal y se va jalando y ya esta como ya tiene estos dos lados acá y acá nos toca entonces es empujar hacia abajo pero no es difícil acá la cogemos simplemente vamos poco a poco haciéndolo así miren bueno este es el resultado de la grata se acordaran como estaba toca darle unos retoquitos con lija acá en la parte del eje lo mismo este pero pues acuerden como estaba y estos son unos tornillos que están totalmente tragados del óxido así quedan bueno acá vamos a calentar esta hoja le dejamos que ponga rojo vivo tienen que estar las dos puntas del caucho bien limpio sin grasa lo mismo acá la cuchilla tiene que estar totalmente limpia bueno ya habiendo vulcanizado las cuatro esquinas del caucho queda así de esta forma entonces toca medir 15 centímetros de esta esquina acá y hacer un orificio levantando esta pestaña y si se dan cuenta miren yo ya hice los orificios cada 15 centímetros y acá en las esquinas se pone uno acá y otro acá ya estas cuatro esquinas ya los tienen acá se puede ver los tornillos y ahí ya simplemente es atornillar ¿para qué? para que el caucho quede bien fijo se alcanza a ver el otro tornillo y aquí está el otro para que quede bien fijo el caucho y selle bien la nevera eso es todo ya el resto es colocar las bisagras ya cuando coloquemos las bisagras le vamos a poner unas cintas acá por fuera para darle un poquito más de vida a la nevera y taparle unos rayoncitos que tiene la puerta y ya tiene cada 15 centímetros 15, 15, 15 son tres huecos acá uno acá en la esquina y el otro acá y ahí los otros es bueno ya seguimos listo amigos ahí como se pueden dar cuenta queda totalmente sellado si se dan cuenta ya queda ya todo con tornillo obviamente hay que quitar la basura limpiar y así queda todo alrededor eso es todo ya es solo colocarme las bisagras y listo bueno como ya tenemos lista la puesta para la puerta para montarla y acá mi casijo es aficionado a las motos entonces quería ver fibra de carbono en su nevera le colocamos una blanca acá en la parte de abajo le voy a colocar esta otra acá en la parte de arriba y así le vamos a dar un toque diferente y más moderno a esta nevera ya continuamos bueno amigas y amigos así está quedando ya acá ya solo falta poner este pedacito acá por dentro y ya ahorita les muestro acá le hacemos un parchecito chiquito y queda listo bueno este es el final ya de la de la restauración de esta nevera ya pues ya es tardecito ya es medianoche entonces acá el muchacho le va a poner esta misma cinta acá en la parte de arriba para que se vea completo acá les voy a mostrar cómo se ve toda la nevera así quedó a comparación de cómo estaba cierto ahí quedó full con su caucho quedó bien bien organizadita y quedó lista como para volver a estrenar bueno y les recuerdo si ustedes nos quieren apoyar no tienen que hacer ningún aporte ni ninguna donación ni consignar a ningún lado solo con que vean los anuncios al principio la mitad y al final de los videos de la publicidad con eso nos va a apoyar para seguir haciendo nuevos proyectos y hacer tutoriales que les sirvan hasta la próxima que les sirvan que les sirvan no tienen que hacer así que les sirvan